Hola amigos, ayer realmente estuve cerca de perder el conocimiento y me llevaron al hospital universitario de Ginebra, donde anteriormente se habían analizado parte de mis análisis de HIV para ayudar a probar, a proveer las pruebas que criminalizaban al desgobierno cubano contra mi persona. Ahora estoy de nuevo en el mismo lugar, continúo mi protesta pacífica, exigiendo un pronunciamiento firme del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones flagrantes a los Derechos Humanos de Omar Isabel Ruiz Urquiola y de Ariel Ruiz Urquiola. Simplemente lo que tenía que decirles, es decir, aquí ha habido una solidaridad enorme del pueblo local, de la policía a los diferentes niveles, municipal, cantonal y diplomática, y del hospital universitario de Ginebra. Aquí estoy de nuevo hasta que mi cuerpo aguante. Un abrazo. Adiós.